ok este vídeo se hizo exactamente a los 10 20 minutos de vez hecho el otro si tú consideramos está llegando cuando montas alguna persona en alguna cosa así yo porque yo tenía la azul y la blanca que usted ha visto ahí ok y eso no me ha pasado antes porque en conclusión si tienen que desarmar desarmen lo que ustedes vieron el vídeo anterior ok desarmar o limpian bien le ponen quita grasa lo dejan bien intenta la base de las manos en cada procedimiento que hagan en serio así fue que yo lo hice y así que se trabaja la vez en las manos esas cuestiones e incluso hasta la vela que hasta la vela corre así la verdad correa de 20 hay para que la mojate si eso no se muestra la la vez se pone al sol perfecto le quita la grasa que tiene o sea todo lo puse bien y le pasó la hijita a los que ustedes vean que esté un poquito brillante que es la parte de aquí en la parte de aquí aunque estoy corriendo y se le quitó el chileo que tenía cuando aceleraba un poquito la moto o cuando se montaban las personas bueno de todas maneras toda queda lo de la compresión que eso sí se lo va a su mecánico pero eso es en julio bueno dándole dándole